Ese es el lugar donde la verdad es un abrazo hueco, un disfraz. Imagina ser un viejo rehén, un lienzo olvidado en la pared. Y no, no queréis, no lo veréis. Arde, arde, que arda bien el cuento del esclavo y su rey. Arde, arde, que vuelva a arder quien pierde la memoria por placer. No vas a caer, soy hija también, no hay raza en el pecho ni en la piel. Callada por nacer la historia de Babel, soy la vergüenza de tu tiro a su clave. ¿Será que no, no queréis, no lo ves? Arde, arde, que arda bien el cuento del esclavo y su rey. Arde, arde, que vuelva a arder quien pierde la memoria por placer. Y no hay hogar, si no, si no hay calma, no hay hogar, si no. Y si no arde, arde, el cuento del esclavo y su rey. Arde, arde, quien pierde la memoria por placer. Un lienzo olvidado en la pared.